Biografía, en la historia Gabriela Mistral escritora y poetisa de América El día del poeta, y de la poeta o la poetisa, digo yo, otra vez usando el censurado lenguaje inclusivo, se rindió homenaje a nuestra excelsa poetisa Salomé Ureña, y no sé por qué, ese día también me recuerda a Gabriela Mistral. ¿Será que la poesía es femenina? Pero, no. También me recuerda a grandes poetas como Darío, Vallejo, Neruda, Mir y tantos otros y otras de todas partes del mundo, que nos maravillan con sus versos y dan sentido a la vida cada día. Pero, el tema es, y es mi manera de decir algo en esta ocasión, que la hija de Salomé, Camila Enrique Sureña, en su estudio de vida presentación de Gabriela Mistral, describe por dentro con palabras que valen igual o más que un poema, a la gran poetisa chilena, 1889-1957, Premio Nobel de Literatura 1945. Gabriela Mistral es, para decirlo con palabras de sus versos, un alma viril y delicada, alma recia, española y chilena, porque Chile es la región de América donde menos se ha ablandado la raíz de España, tal vez por el vigor agresivo de su elemento indígena. Alma profunda, grande en todo, en todo grave. El amor mismo en ella, como la patria en José Martí, no ha sido nunca triunfo, sino agonía.